Ritmo Así baila mi negra Así mueve mi samba Así baila mi negra Así mueve mi samba Ritmo mueve mi negra mi samba Ay, cuanto disfrutaría En los brazos de ella Te van con las estrellas Es tu amor que me queda Tiene los labios ardientes Como brasa que quema Como el sol en la arena Es tu amor que me quema Eres tan bonita Eres tan bonita Tan bella y preciosa Tu piel es amable Sabrosa eres la diosa ideal Eres tan bonita Tan bella y preciosa Tu piel es sabrosa Eres la diosa ideal Brasa, brasa, brasa que quema mi samba Este ritmo caliente Este ritmo caliente Como la abraza ardiente Este ritmo caliente Como la abraza ardiente Así baila mi negra Así mueve mi samba Así baila Así baila mi negra Así mueve mi samba Ay, cuanto disfrutaría En los brazos de ella Debajo las estrellas Es tu amor que me quema Tiene los labios ardientes Tiene los labios ardientes Como brasa que quema Como el sol en la arena Es tu amor que me quema Eres tan bonita Tan bella y preciosa Tu piel es sabrosa Eres la diosa ideal Eres tan bonita Tan bella y preciosa Tu piel es sabrosa Eres la diosa ideal ¡Jeric son mueve mi negra Mi samba! Ei, ei, ei ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!